Bueno, pues muy bien, estamos en la última sesión de la tarde. Les quiero compartir que esta presentación yo ya la di en un congreso latinoamericano de endocrinología y me pareció que fue un muy buen punto de partida para debatir con colegas de muy alto nivel a nivel latinoamérica, todos endocrinólogos, y que además, bueno, pues nos permitió hacer una reflexión acerca de cuál es el estado del arte, no sólo del dolor neuropático, concretamente neuropatía diabética, sino también cómo han cambiado las cosas y cómo conceptos que teníamos tan arraigados previamente están absolutamente cuestionados al día de hoy. Yo quisiera comenzar por aquí, por el título, optimicemos el manejo del dolor en neuropatía diabética dolorosa, pero una de las grandes preguntas es, ¿es suficiente el control glucémico? Porque todo el tiempo, desde que éramos estudiantes de medicina, se nos ha dicho que el control glucémico es determinante para el tema del control del dolor en neuropatía diabética. Así que, bueno, pues vamos a ver qué hay de nuevo bajo el sol. Yo quisiera comentarles que la clasificación y las definiciones de dolor que sé que se han estado aquí hablando ya durante estos días, y seguramente ustedes las manejan muy bien, la parte que llama la atención es que han sido muy dinámicas en los últimos tiempos, es decir, han ido cambiando. Y es raro, ¿no? Porque al final uno de pronto piensa que una clasificación o una definición, pues debería ser algo inamovible y no está ocurriendo así. Sí, quiero que vean cómo en esta imagen, es una imagen ahora muy clásica, es un artículo de Neurology, abril del 2008, TRIED y colaboradores, TRIED es uno de los presidentes pasados de la Organización Internacional de Dolor, ellos redefinen al dolor neuropático. Es muy curioso porque 2008 no tiene tanto tiempo. Resulta que antes de esta definición que vamos a ver ahora, era más fácil definir al dolor neuropático. Lo que era muy sencillo, hasta antes de esta imagen decíamos, el dolor neuropático es una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico, punto final. Era muy fácil, lesión o disfunción. Les quiero comentar que tuve la oportunidad de estar en Roma en un debate en el año 2007, donde era muy curioso porque estaban los grandes nombres del dolor neuropático, Robotan, Bacón, Ya, Bujashira, del lado europeo, grandes nombres y hubo un debate. Y resulta que era muy curioso, Europa contra Norteamérica. Se discutió más de tres horas la definición y nunca se pudo llegar a un consenso de qué cosa era disfunción. La gente decía disfunción desde qué punto de vista, neurofisiológico, disfunción porque el paciente tiene deterioro funcional, ¿de qué estamos hablando? No lograron hacer un consenso. Así que al año siguiente, curiosamente, al año siguiente se redefinió. ¿Quién lo redefine? La NEUPSIC, es el grupo de interés de la IASP, la International Association for the Study of Pain, sobre el tema del dolor neuropático. Lo define como aquel dolor originado como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Nadie volvió a hablar de disfunción porque no lograron ponerse de acuerdo. Esta es la actual definición. Algunos están de acuerdo con ella, a otros les parece que se quedó corta. Bueno, pues probablemente vuelva a cambiar algún día. Por el momento, esto es lo que estamos usando. Ahora, desde el punto de vista de clasificación, al dolor neuropático se le puede dividir de muchas maneras. Esta es una de las más importantes, la clasificación topográfica. Todos la sabemos. El dolor neuropático puede ser entonces un daño secundario a una lesión o enfermedad o trauma incluso del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Cuando decimos sistema nervioso central, nos referimos a encéfalo y médula espinal, obviamente. Y cuando hablamos de sistema nervioso periférico, son raíces posteriores, plexos nerviosos y nervios periféricos. ¿Por qué hacemos esta aclaración por de más obvia? Porque en dolor neuropático central todavía no nos va tan bien como nos gustaría. Sigue siendo un gran reto, a veces diagnóstico incluso, y luego terapéutico. Donde sí ha habido grandes avances es en dolor neuropático periférico. Aquí sí que tenemos muchas alternativas nuevas, una gran evidencia de buena respuesta desde el punto de vista clínico también. Bueno, y entrando en materia, ¿cómo están las cosas desde el punto de vista de epidemiología? Este autor, Gordon Irving, un colega que estuvo con nosotros hace algunos años en este mismo evento, el doctor Irving, publicó esta tabla hace algunos años, otra vez Neurology, que es la Biblia de los Neurólogos, junio del 2005, él publica la primera tabla de prevalencia de dolor neuropático en el mundo, en la historia de la medicina. Por eso se volvió famoso. Antes de esta tabla, sinceramente no conocíamos al doctor Irving, después de esta tabla es un clásico, porque fue el primero que haciendo una proyección poblacional sobre una base de 270 millones de personas en Estados Unidos, hace una estimación de cuánta gente está afectada por cada categoría de dolor neuropático. A ver, sí sabíamos que muchas de estas entidades, por ejemplo, neuropatía diabética, neuralgia posherpética, dolor asociado al cáncer, muchas de estas obviamente formaban parte de este gran grueso poblacional que siempre manejamos. Y casi siempre cuando pensamos en dolor neuropático, el primer modelo que viene a la mente es neuropatía diabética. Y esto es correcto, no es una apreciación de ninguna manera equivocada. Miren cómo neuropatía diabética dolorosa es la primera entidad que de forma podemos decir individual, porque por aquí viene lumbalgia, que también es un modelo muy importante numéricamente hablando, pero digamos como una entidad de dolor neuropático pura, individualmente, neuropatía diabética dolorosa es el primer lugar. 600 mil casos, seguido de otras que también tienen un número importante de pacientes, pero no tan importante como neuropatía diabética. Así que, seguida de neuralgia posherpética, dolor asociado al cáncer y otra serie de diagnósticos, pero el primer lugar está aquí, neuropatía diabética dolorosa. Y además es muy importante porque no solo es el impacto que tienen a nivel epidemiológico, sino todo lo que significa la carga de la enfermedad para los pacientes que tienen que vivir con esto. Y les voy a poner algunos ejemplos. Neuropatía diabética dolorosa implica que entre el 25 y el 50% de los pacientes diabéticos, en algún momento de su evolución, la van a tener. De hecho, el punto interesante es que también puede estar asociada con otros problemas. Aquí ponemos algunos de los ejemplos. Este es un autor muy conocido. Hay algunos de estos autores que son clásicos dentro de este campo de estudio de las neuropatías diabéticas. Y lo que ellos dicen es que la característica o el sello clínico de neuropatía diabética dolorosa es la combinación paradójica entre pérdida sensorial, que podría ser sensibilidad reducida al tacto, al pinchazo, a la temperatura, pero también al mismo tiempo dolor. Por eso es una paradoja, porque por un lado hay dolor y por otro lado puede haber pérdida sensorial. Algunas veces se llega a encontrar un patrón que algunos autores llaman el tablero de ajedrez. Zonas hipersensibles junto a zonas anestésicas o hiposensibles. Esto no nos tiene que sorprender. En neuropatía diabética, esperen lo inesperado. Puede ocurrir en todas las topografías. Puede ser mononeuropatía, polineuropatía. Puede afectar territorios pequeños o amplios. Y puede dar territorios que sensorialmente tienen una gran variabilidad. Se manifiesta generalmente como una sensación disestésica, se acuerdan, disestesia, sensación anormal e incómoda, dolorosa. Esto puede ser ardor, escosor, toque eléctrico, punzada, pinchazo, descarga. Todos los descriptores que el paciente pueda utilizar hay que creerlos, porque así se perciben. La neuropatía se reconoce como un contribuyente principal para la discapacidad global en los diabéticos. E impacta, como todos sabemos, la calidad de vida del paciente, incluyendo la triada del dolor característica, dolor, ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Esta es la vía patogénica de la neuropatía diabética. Como ustedes pueden ver, bastante compleja. Esta es una imagen que se publicó hace algunos años, 2013, por BINIC. El que quiera saber más de neuropatía diabética tiene que ir a leer este autor. Es un clásico. Tiene artículos que son ahora, bueno, ya parte de la historia de la neuropatía diabética. Y en este caso, lo que nos describe es cómo no es un solo mecanismo el que hace que este tipo de situación clínica se vuelva tan compleja. Tenemos a la diabetes, pero también tenemos una carga genética e incluso la talla del paciente. Cuanto más alto es, más riesgo de tener neuropatía periférica dolorosa. Otros factores ambientales como el alcohol, el tabaco y, bueno, el estilo de vida en general. Pero una vez que se echó a andar este mecanismo, empieza a haber otros simultáneamente. Hay mecanismos autoinmunes, están todos los mecanismos metabólicos que llevan a hiperglucemia, hipoinsulinemia. Empieza a echarse a andar también esta otra vía, que es la vía de los polioles, donde hay un estrés oxidativo incrementado. Hay radicales libres de oxígeno y esto lleva a disfunción nerviosa y fuga antigénica. Por otro lado, también hay insuficiencia microvascular. Este es uno de los mecanismos que muchos autores creen que es el más importante para neuropatía diabética. Esta destrucción o disfunción a nivel de la basa nervorum, los vasos de los nervios, que al final se ven comprometidos por fenómenos de isquemia, que puede ser muy variable, pero que al final lleva igualmente esta disfunción y daño nervioso y estructural. Así que esto también involucra daño endotelial y liberación de diferentes sustancias que pueden funcionar también como citotóxicas. Así que por lo menos se han reconocido estos mecanismos. Autoinmune, la vía metabólica, la vía de los polioles, insuficiencia microvascular. Todo esto junto nos lleva a daño nervioso, orgánico y estructural, axonopatía, atrofia y pérdida, así como desmielinización segmentaria y progresiva. En neuropatía diabética puede haber los dos patrones. Puede haber un patrón desmielinizante, uno axonal o puede haber combinaciones de ellos. Hay algo curioso, el nervio intenta recuperarse. Ya lo habíamos dicho en la charla anterior, no es que esto se quede así. Hay un intento de regeneración y restauración de la función nerviosa, pero muchas veces si esto sigue teniendo un continuo, pues se vuelve un círculo vicioso y finalmente no hay una recuperación de la fibra nerviosa. Esta es una publicación más reciente donde en un esquema mucho más sencillo nos dicen que las tres cosas importantes para el daño de la fibra nerviosa son estas. Hiperglicemia, dislipidemia y la resistencia a la insulina. Todo esto contribuye de una manera conjunta a la disfunción mitocondrial, a fenómenos de inflamación neurogénica, de estrés oxidativo y de una alteración en la expresión genética. Y esto finalmente y de nuevo nos lleva a disfunción nerviosa e incluso a muerte celular. Me parece que esta es una imagen más ilustrativa. Esta es la basa nervorum. Esto es el corte de un nervio periférico humano donde se tiñó con carbón toda la microcirculación. Miren qué compleja es la circulación, qué diferente a la veéndula y la arteriola que nos enseñaron en la escuela de medicina. Esto es la realidad. Y esto tan intrincado que de pronto hay vasos en posición longitudinal y transversal. Algunos dicen que tiene un propósito biológico y el propósito es garantizar el flujo en cualquier posición. Así que si el paciente está sentado, acostado, se coloca sobre una pierna, gira. El tener este tipo de irrigación en todos los sentidos garantiza el flujo. Y esto es muy interesante porque claro que eso es una ventaja. Pero también miren lo tortuosos que pueden ser algunos pequeños vasos. Y esto los vuelve vulnerables porque entonces puede haber en algún punto daño endotelial y finalmente también fenómenos de isquemia. Esta es una publicación muy interesante. De hecho, es una cortesía que le hace el doctor Solomon Tesfaye que es súper famoso a este otro autor. Y lo que muestran aquí es cómo hay cambios neurovasculares que ya se observan incluso en vivo. Esto, por supuesto, es con microscopía. Pero aquí lo que podemos ver es que el doctor Tesfaye demuestra incluso una neuritis en un modelo agudo por insulina. Cómo al paciente diabético se le diagnostica, digamos tempranamente, se le aplica insulina, se baja rápidamente la cantidad, la concentración de glucosa plasmática y puede hacer un modelo de neuropatía en agudo. Es decir, neuritis por insulina. Aquí podemos ver que está la atenuación arteriolar. Aquí pueden ver que apenas se nota la arteriola. La tortuosidad de los vasos, que está por aquí. Corto circuito arteriovenoso, que es curiosísimo que por aquí se ve. Y la proliferación de vasos de neoformación. Por aquí en esta zona y aquí también. Así que esto es un hecho. El tema de que la neuropatía diabética está asociada con angiopatía y muchas veces microangiopatía siempre ha tenido alguna correlación. Pero ahora está claramente demostrado que esto, incluso en etapas tempranas, en modelos donde se está atendiendo a la neuropatía en agudo, como sería el caso de la primera aplicación de insulina al diagnóstico, también pueden ser motivo de que se expresen estas anomalías y que finalmente nos lleven a un modelo de dolor neuropático. La clasificación de las neuropatías diabéticas es muy, muy variada. Les diría otra vez, este autor Binnick, él lo divide de esta manera. Él dice que las neuropatías diabéticas pueden ser agudas y rápidamente reversibles. Puede haber un modelo polineuropático generalizado, simétrico y distal, que de hecho es la mayoría de las neuropatías diabéticas. Pero puede haber neuropatías focales y multifocales y puede haber también neuropatías autonómicas que tienen que ver con disfunción, por ejemplo, visceral, como en el caso de los pacientes que tienen gastroparesia o que tienen disautonomía y entonces un riesgo cardiovascular importante. Desde el punto de vista de clasificación, esta aguda y rápidamente reversible, por ejemplo, la que acabamos de ver en la imagen del doctor Tesfey, es la inducida por insulina. También hay una neuropatía hiperglucemica. Estas se muestran en un modelo y en una fase aguda. De forma crónica, esta polineuropatía generalizada, simétrica y distal es la que llamamos siempre o en general en guante y en calcetín. Hay varias categorías. Una es la aguda sensorial, pero luego se puede volver crónica y esta crónica es sensorimotora. Puede ser de fibras delgadas, de fibras gruesas. Y las neuropatías también pueden ser focales y multifocales. Puede haber neuropatía craneal, radículo neuropatía tora-columbar, focalizada en algún miembro, motor aproximal, como la miotrofia diabética, que es cuando el paciente tiene déficit motor. No es lo más común, pero puede ocurrir. Alguna vez puede llegar con ustedes un paciente que no se pueda levantar de la silla y que tenga que trepar sobre sí mismo. De hecho, tiene nombre el signo de Gowers, donde al paciente se le dice póngase de pie y tiene que empezar como a subir con los brazos y tratar de escalar sobre sí mismo para poderse levantar, porque tiene debilidad proximal. Y eso es un modelo de dolor que además está asociado con un déficit motor. No es lo común, pero existe y se llama así, amiotrofia diabética. Puede haber otro tipo de neuropatías coexistentes, neuropatías por atrapamiento. De hecho, en el estudio de Rochester, que tiene más de 30 años, desde ahí demostraron que los diabéticos tienen más riesgo de hacer, por ejemplo, síndrome de túnel del tarso y del carpo, porque tienen más vulnerabilidad para estos síndromes de atrapamiento. No está muy claro por qué, pero pareciera ser que al final las fibras nerviosas, pues están más frágiles, están más vulnerables a este tipo de situación. Y finalmente, la autonómica. Para que nos quede más claro, aquí tenemos el esquema habitual. Otra vez, BINIC. Tenemos neuropatía de fibras gruesas, de fibras delgadas, la motora proximal, que es la amiotrofia diabética, mononeuropatías agudas y neuropatías por atrapamiento. Todo esto puede ocurrir en un diabético. Lo que es peor, pueden ocurrir todas, pero generalmente ocurre una o hay un predominio de alguno de estos modelos. Fibras gruesas. Involucra sí pérdida de sensibilidad, puede haber dolor, los reflejos pueden estar disminuidos y puede haber déficit motor. Bueno, esto es fibras gruesas y tiene también un patrón que puede ser bilateral, distal. Fibras delgadas. La clásica presentación en guante y en calcetín. Aquí no se ve el guante. Básicamente ponen el calcetín, pero podría ser también a nivel de las manos. Polineuropatía sensorial simétrica y distal. El modelo más común de neuropatía diabética dolorosa. Pérdida sensorial, no muy grave. Puede ser una disminución, por ejemplo, a la sensibilidad térmica. Puede haber algo de alodinia. El dolor es el sello característico. Los reflejos pueden estar normales o disminuidos. Y normalmente no hay déficit motor. Así que lo que encontramos es básicamente sensorial y dolor. La motor aproximal, pues es la amiotrofia diabética, la que comentábamos hace un rato, donde el paciente pierde fuerza. También se ha descrito a nivel de la cintura escapular. Es más raro, pero podría ser. Hay pérdida sensorial, puede haber dolor, los reflejos están afectados y lo más importante aquí es el déficit motor. Las mononeuropatías agudas pueden ser tronculares, pueden ser también a nivel de algún par craneal, puede haber dolor, los reflejos normales, puede haber o no déficit motor. Y en las neuropatías por atrapamiento, pues obviamente depende de dónde esté el atrapamiento. Puede ser a nivel radial, ulnar, poplito lateral, túnel del carpo, túnel del tarso. Puede haber una gran variedad de presentaciones clínicas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? El día que llegue con nosotros un paciente que tenga historia de diabetes y llegue con dolor neuropático, podemos caer en una tentación que es, pues, ¿qué más va a hacer? Esto es neuropatía diabética, tiene todas las características. Es diabético, mal portado, lleva años con el problema y ahora tiene un dolor neuropático que es concordante con alguno de los modelos que acabamos de ver. ¿Qué más va a tener neuropatía diabética? Dice Binnick, este autor que les he mencionado, que si pensamos así, nos vamos a equivocar en uno de cada tres pacientes. Porque, por supuesto que puede ser neuropatía diabética, pero a los diabéticos también les pasan otras cosas. Pueden ser hipotiroideos, pueden tener un paraneoplásico, se pueden haber intoxicado con metales pesados, pueden tener una enfermedad de Lyme. Todo eso se podría llegar a confundir en un momento dado. El que sea diabético no significa que no va a tener ningún otro modelo de dolor neuropático. Entonces, cuidado con eso. Claro que es lo más probable, pero no es definitivo. Entonces, siempre hay que hacer una historia clínica, lo de siempre. Un mapa de dolor, incluir una escala de dolor neuropático. Esto antes era una sugerencia, ahora ya no es sugerencia, es mandatorio. Necesitan tener una escala aplicada de dolor neuropático en el caso de que estén sospechando neuropatía diabética dolorosa y en general en cualquier otro modelo de dolor neuropático. Yo conozco colegas que me han dicho, mira, yo tengo 30 años de ser clínico, yo no necesito una escala para saber si un paciente tiene o no dolor neuropático. Yo respeto esa opinión, porque además las escalas están basadas en la opinión del experto, es decir, es el estándar de oro, la opinión de un experto. Estoy de acuerdo. Nada más que hay algunos casos que no son tan claros el primer día. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Que parece que sí es, pero no tiene todos los criterios y nos queda cierta duda. Bueno, ese día sería buenísimo aplicar una escala porque tengo algún tipo de evaluación numérica, algo más objetivo. Si vuelvo a revisar al paciente y entonces me sale ahora sí clarísimo que está alterado, puedo tener un antes y un después. Es muy importante como para seguimiento aplicar una escala de dolor neuropático. Voy a mencionar algunas en un momento. Siempre hay que hacer un examen neurológico enfocado al sistema somatosensorial. ¿Y esto qué significa? Prueba, sensibilidad, fuerza y reflejos. Sensibilidad, fuerza y reflejos. Si se olvidan de alguna de estos aspectos en la exploración, está incompleta su exploración. Necesitan las tres cosas. Y en territorios como el lumbosacro, pues también maniobras de neurotensión, como sería el caso de la SEC, Patrick, Bragar, etc. Pruebas diagnósticas. Siempre se recomienda que corroboren su hipótesis clínica. Sobre todo, como decía este autor, qué tal que no es neuropatía diabética, sino algo adicional. Pues muchas veces voy a requerir exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete para poderlo confirmar o descartar. Sería el caso de exámenes neurofisiológicos como electromiografía, estudios de conducción nerviosa y, por supuesto, la imaginología. No quiero dejar de mencionar por aquí este aspecto. La biopsia de piel. Por favor, recuérdenlo. Biopsia de piel. Ya no se hacen biopsias de nervio, salvo contadísimas excepciones y no buscando neuropatía diabética, sino como diagnósticos diferenciales de amiloidosis y algunas vasculitis, incluso de sarcoidosis. Biopsia de nervio ya no, pero biopsia de piel sí se puede hacer. Y hay técnicas especiales inmunohistoquímicas que lo que buscan es ver la población de fibras intradérmicas. Y es otra manera de hacer diagnóstico. Esto no todo el mundo tiene la tecnología. Por ejemplo, aquí en el instituto hay un laboratorio que sí lo hace específicamente, pero es generalmente bajo un protocolo de investigación. No es barato y no es una tecnología que esté al alcance de todos. Pero sí se está haciendo en algunas circunstancias específicas. Repito, entonces, biopsia de nervio ya no se hace para específicamente diagnosticar neuropatía diabética. Se puede hacer para excluir otros diagnósticos, pero biopsia de piel sí podría ser. Algunos datos interesantes. Neuropatía diabética en general. Hay que ver la historia clínica. Historia familiar de diabetes. Qué tal se ha controlado, si es que es un diabético conocido. Cómo anda la hemoglobina glucosilada. Ver si tiene historia familiar de diabetes o de neuropatía. La historia familiar de neuropatía también es importante porque nos habla un poco del patrón de evolución que puede tener esta persona. Se tiene que revisar el historial de fármacos que ha tomado, pero no hablo solamente de los fármacos hipoglucemiantes o de algún fármaco para el dolor que le hayan dado. Tienen que revisar todos los medicamentos que haya tomado recientemente, por lo menos de seis meses para acá. Sobre todo cuando el paciente llegue con un cuadro muy, muy agudo, como muy descontrolado, como realmente muy fuera de lo habitual. Y aquí tendríamos que ver si el paciente ha tomado productos herbolarios, homeopáticos o ha tenido exposiciones ambientales. Para tratar de ver si no hay otra posibilidad que esté manifestándose de esta forma, como un dolor neuropático. Descartar otras causas de neuropatía, incluyendo exposición a tóxicos, a fármacos. Descartar si no estamos ante un caso oncológico y pudiéramos estar presenciando un paraneoplástico, enfermedad autoinmune, presencia de alcoholismo e incluso niveles de vitamina B12. Que aunque no es lo habitual, siempre podría ser que hubiera alguna deficiencia. En el examen físico, signos vitales, escala de dolor. Y se pueden hacer algunas pruebas, básicamente para ver si tiene algún patrón disautonómico, como sería el caso de la presión en decúbito y sentado. Un electrocardiograma también, buscando, por ejemplo, hipotensión ortostática con estas pruebas. El examen cardiovascular, que es de rutina. El examen cutáneo, muy importante, también para ver si no hay pérdida de vello, cambios en la piel o en las uñas. La inspección de los pies, buscando asimetrías, pérdida de estatura del arco, dedos en martillo. Cosas que nos pudieran estar explicando el porqué del dolor y de la manifestación clínica que estamos teniendo. Las escalas para dolor neuropático. No hay una escala para neuropatía diabética, concretamente, pero sí para dolor neuropático. Algunas son muy conocidas, la escala de Lanz, que es de la Universidad de Leeds. Está el Neuropathic Pain Questionnaire, el DN4, que es una escala francesa muy conocida. Pain Detect, que es del grupo del Dr. Frank Hagen, el del artículo que les comenté hace un rato de dolor mixto. El ID Pain y el Step. El Step tiene muy buena fama, especialmente para dolor de espalda baja con componente radicular. Este Step, bueno, no es una escala que se pueda conseguir libremente. Hay que comprarla y hay que comprar cientos de licencias para que uno se lo autoricen. Entonces, tiene esa limitante. No se puede conseguir con facilidad. Pero tiene tan buena fama que dicen que si se hace como debe ser, son más de 10 maniobras especializadas. Es tan sensible como una resonancia magnética. Entonces, bueno, pues tiene muy buena fama este Step. Ahora, esto es sobre todo para dolor de espalda baja. En general, la mayoría de las escalas tienen sus pros y sus contras. Algunas de ellas son largas, otras tienen diferente sensibilidad. Yo les diría que en general, lo que utilizamos y se recomienda en este momento en el mundo es Pain Detect. Es una escala que es de uso libre, o sea que se compraron los derechos y se puede utilizar. Y algo que presume mucho el autor, Frank Hagen, de esta escala, dice, es que yo tengo clarísimo que los pacientes, cuando tenemos un tiempo límite para atenderlos, está muy difícil ponerme a hacer ahora una escala. Bueno, esta es una escala autoaplicable. El paciente la puede ir llenando en la sala de espera. Entonces, no les quita tiempo y no hace daño tener más información. El paciente entra ya con la escala resuelta. Obviamente, se requiere algún grado de escolaridad. En el examen físico neurológico, hay que evaluar sensibilidad superficial. Y esto puede ser toque con un algodón. También puede ser con diferentes temperaturas. Un toque ligero, que puede ser incluso con un monofilamento. Y pruebas de sensibilidad profunda. Esto básicamente se hace con un diapasón. Un diapasón graduado de 128 Hz. Y aquí lo que estamos valorando es la propriocepción, la sensibilidad profunda, básicamente. Y luego, la fuerza muscular y los rangos de movimiento. Todo eso tendríamos que explorar. Pero en resumen, sensibilidad, fuerza y reflejos. Y en algunos casos, maniobras de neurotensión. Hay muchos test que se pueden utilizar para poder hacer un diagnóstico o una confirmación de neuropatía diabética dolorosa. Hay algunas pruebas que son las pruebas QST. Que son estas pruebas cuantitativas sensoriales. Que básicamente lo que hacen es un diagnóstico mucho más fino acerca de si estamos o no ante un caso de neuropatía. Y concretamente diabética, si es que la historia clínica correlaciona. Así que sí hay otras pruebas que se pueden hacer. Una vez que tenemos ya la firme creencia de que estamos sobre un caso de neuropatía y concretamente diabética. Esta es la biopsia cutánea. Bueno, aquí pueden ver ustedes una moneda. Es una moneda europea. Pero para que vean ustedes, este es el punch. Esto es cómo se toma la biopsia. Es como si fuera una punción. O sea, no es grave, ¿no? La toma de la biopsia es totalmente ambulatoria. Comparada con esta moneda es pequeñita. Es como una venopunción. Aquí la pueden ver también. Y lo que se busca con una atención especial es ver la población de ciertas fibras dérmicas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en las flechitas, se busca qué tantas fibras tienen los pacientes en la biopsia. Aquí podemos ver una biopsia normal contra una biopsia que ya tiene una denervación. Entonces, también puede servir como apoyo para el diagnóstico. Diagnósticos diferenciales hay muchísimos. Solamente por mencionar algunos. Otra vez, ¿qué va a tener el paciente si es diabético? Pues seguramente neuropatía diabética. Pero también puede tener otras cosas. Puede ser algún tipo de toxicidad a fármacos. Esclerosis múltiple, que hoy nos hablaron de ella. No olvidarlo. Falla renal crónica y, por lo tanto, uremia. Hipotiroidismo subclínico, que puede ser muy frecuente. Y otras más, ¿no? Sífilis, porfiria, neuropatías, incluso VIH. ¿Cómo hacemos el abordaje para poder establecer el diagnóstico? Bueno, tendremos que ir haciendo un diagnóstico diferencial. Pero fundamentalmente, lo que hay que hacer como un ejercicio, lo más esmerado que se pueda, es establecer los diagnósticos diferenciales. Entonces, excluir que no estemos ante un caso, sí de diabetes, pero que además pueda tener malignidad, algún tipo de tóxico que haya generado este dolor que estamos viendo ahora, alguna infección, como por ejemplo VIH, alguna situación metabólica o de déficit vitamínico, alguna situación autoinmune, hereditaria, hematológica, etc. O sea, lo importante aquí sería, sobre todo, el diagnóstico diferencial. Bueno, y llegamos al tratamiento. El control metabólico toda la vida nos han dicho que es lo más importante. Que si no empezamos por aquí, mejor no hagamos más. Porque para que el dolor en neuropatía diabética se controle, tendríamos que empezar por aquí. Si no, es como un barco que hace agua. Así me lo han explicado a mí toda la vida. Y luego, claro, el tratamiento analgésico, del más simple al más complejo, según la respuesta. Y por aquí, modificar estilo de vida. Bueno, esto lo entendemos. El tratamiento debe ser individualizado, multidisciplinario, monoterapia o terapia combinada, según la respuesta. Otra vez, de lo más simple a lo más complejo. Pero, ¿esto es cierto? El control metabólico es lo que en realidad va a cambiar la situación del paciente. Porque se escucha muy frecuentemente que mientras no se controle la glucosa, o mientras el paciente siga llegando aquí con hemoglobinas glucosiladas altas, el dolor no se va a controlar. Eso le decimos a los otros colegas y a los propios pacientes. Yo les quiero mostrar esta publicación. Es una revista que yo sepa muy prestigiada, marzo del 2017. Y aquí lo que hacen es ver si esto es cierto. Si la intervención sobre el control de la glicemia de verdad hace una diferencia en la expresión clínica del dolor. Entonces, bueno, aquí pueden ver ustedes diferentes publicaciones, diferentes ensayos que se han hecho. Aquí están los diabéticos tipo 1, por acá están los diabéticos tipo 2. En los diabéticos tipo 1, y miren que hay diferencias aquí según el tamaño de la muestra, según los años que se le dio seguimiento, y si hay o no un efecto positivo en el control de la glucosa. Y estamos hablando del dolor. ¿Hubo algún efecto positivo de controlar la glucosa? En los tipo 1, sí hay un efecto positivo. En los tipo 2, no hay ningún efecto positivo, incluyendo este grupo, que es un grupo muy conocido, un grupo británico, que ha dado seguimiento durante 15 años a los pacientes. Ellos dijeron en aquel momento, cuando se hace la publicación, que habían dado seguimiento. Miren ustedes, aquí está, 10 años de seguimiento a este grupo. No hubo ningún impacto positivo, o sea, el control de la glucosa no llevó a un impacto positivo sobre el control del dolor. Aquí hacen una aclaración. Dicen, bueno, no encontraron ningún efecto benéfico entre el año 9 y el año 12. Para el año 15 de seguimiento ya hubo alguna diferencia. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, y lo discutí ampliamente con colegas endocrinólogos, endocrinólogos, porque efectivamente el control de la glucosa es algo que tenemos que seguir promoviendo, porque no solamente es el dolor en neuropatía diabética, está también la retinopatía potencial, la nefropatía, todo el daño cardiovascular que puede haber, la micro y macroangiopatía. O sea, el control metabólico hay que promoverlo, doctores. Sin duda alguna, sería irresponsable no promoverlo. Lo que creo que no podemos ignorar es que en diabéticos tipo 2 no se ha visto ningún beneficio clínico sobre el dolor en seguimientos a 10 años por lo menos. ¿Qué significa esto para nosotros? Mi interpretación es, claro que hay que seguir fomentando el control de la glucosa, pero eso no les va a cambiar por lo menos a corto plazo la evolución del dolor en neuropatía diabética. Lo tienen que tratar. No esperen a que mejore el control metabólico, trátenlo simultáneamente, porque lo más probable es que tengan que esperar 10 años para ver si de pronto mejoró el dolor. Yo esto lo he escuchado muchas veces, reiteradamente. Hay que ser etiológico, hay que ir al control del problema. Y entonces, de manera, digamos, secundaria, el dolor se va a corregir. Quiero que ustedes chequen estos datos y saquen sus propias conclusiones. ¿Cuáles son los tratamientos basados en el mecanismo? Bueno, algunos dicen, ¿por qué no actuamos sobre la vía de los polioles? Bueno, pues hay muchísimos medicamentos que se han probado para esto y al final casi todos se han descontinuado. Solo algunos se han comercializado, por ejemplo, en Japón y en la India, pero la mayoría de los fármacos que actúan sobre la vía de los polioles ya no está a la venta. Los que actuaban sobre el estrés oxidativo, como el ácido alfa-lipoico, que tuvo un furor durante un tiempo, todo el mundo decía, ahora sí encontramos cómo controlar no solamente el daño que está ocurriendo a nivel del nervio, sino también cómo mejorar el dolor. Fue inefectivo en los puntos finales primarios. Y otros más, como vasodilatadores, realmente no fueron consistentes, inhibidores de proteínquinasa, algunos moduladores de péptidos, ninguno ha tenido éxito. Ninguno está funcionando ni está a la venta en este momento y se han ido descontinuando prácticamente todos los fármacos que originalmente, basados en el mecanismo, se suponía que iban a cambiarnos la vida. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo de siempre. Hay que tratarle el dolor al paciente. Por supuesto, enfatizo, hay que promover el control metabólico, pero eso no tendría por qué impedir que empecemos desde tempranamente a tratar el dolor. Fármacos para neuropatía diabética. Pues estos son en general los que se utilizan en dolor neuropático. Los llamados neuromoduladores, los agentes tópicos, que esperemos que sea verdad que el parche de lidocaína al 5% estará en México este año. Porque para modelos de neuropatía diabética localizada, sería muy importante contar con este tipo de fármaco. Neuromoduladores, llámense antidepresivos o antiepilépticos. Antidepresivos, están los tricíclicos clásicos, amitriptilina, sin duda la más referenciada. Es un gran medicamento, pero tiene muchos efectos secundarios. Ventajas, es barata. Desventajas, puede inducir arritmias, retención urinaria, glaucoma, puede llevar a una crisis de ángulo cerrado. Puede haber problemas. Y esto, pues no es para todos los pacientes. Este fármaco, amitriptilina, los geriatras, sobre todo, recomiendan tener precaución, porque los pacientes geriátricos tienen más riesgos cuando se les administra. Y luego tenemos los otros fármacos, los inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina, los llamados duales, duloxetina, benlafaxina. Dentro del grupo de los antiepilépticos, desde la antigua carbamazepina, que ya no está indicada más que neuralgia del trigémino, luego está gabapentina y finalmente pregabalina. Y otros más, que aunque no son de primera línea, como sería el caso de oxicodona o morfina, que están un poco cuestionadas, de todas maneras se podrían considerar. Aquí tenemos la gran oferta analgésica que existe en la actualidad, con diferentes formas de actuar. Acción central, por ejemplo, sobre canales de calcio, sobre NMDA. También tenemos sobre las vías moduladoras descendentes y acción periférica. Pero el día que tenemos un paciente con dolor por neuropatía diabética, pues no podemos lanzar un dardo y decir, ¿cuál será que me gusta más? Tenemos que ver cómo está la evidencia. Y guías hay muchas. Están las guías NICE, muy respetadas, pero que en el campo del dolor neuropático, la última actualización se hizo en mayo del 2012. Entonces ya se quedaron un poquito antiguas. Están las guías europeas para dolor neuropático, que son muy respetadas. Se han ido refrendando con los años, pero este grupo hace rato que nos debe una actualización. Así que por el momento estamos con la última que se hizo y que refrendó, que fue en Lancet Neurology del año 2015. Está este otro grupo, que es el grupo de interés de la JASP. Estos que hicieron la definición más reciente, que en el año 2011 también hacen unos lineamientos. Y tenemos a Nadine Atal y a Bujashira. Ellos son los autores del DN4. Y ellos mismos, que son grandes autores en el tema, dicen, pues muy bien, pero qué fármacos, qué algoritmo, con cuál empiezo. Yo les diría que pueden elegir cualquiera de las guías internacionales que existe, porque están basadas en evidencia. No todas son igualitas, porque no se hicieron el mismo año, no hicieron las mismas revisiones sistemáticas. Estas son de las más respetadas que hay. Están inspiradas en las guías europeas y se refrendaron en Lancet Neurology en febrero del 2015. Neuropatía diabética. Primera línea, segunda línea, según la evidencia disponible. Primera línea, duloxetina, gabapentina morfina, antidepresivos tricíclicos, oxicodona sola, pregabalina, tramadol solo o con paracetamol. Qué sorpresa, ¿no? Con paracetamol. Ven la faxina de liberación retardada. Qué interesante, porque al final hay medicamentos que están aquí sorprendentemente, que podrían ser monoterapia, y nadie me podría criticar. Si yo a un paciente con neuropatía diabética dolorosa le doy oxicodona, nadie puede criticarme, porque está en primera línea. Lo mismo si le doy tramadol, como monoterapia. Está al mismo nivel que duloxetina y al mismo nivel que pregabalina. Ahora, como nivel de evidencia B, pues tenemos a la toxina botulínica, dextrometorfan, ya saben cuál es, el jarabe para la tos, qué cosa, ¿no? Gabapentina, benlafaxina, e incluso levodopa. Generalmente nos quedamos con lo que es primera línea, y aquí pueden ver ustedes que tenemos una cierta variedad de opciones. Otra noticia importante es que los pacientes diabéticos, muchos tienen falla renal, precisamente por ser diabéticos. Entonces, no puedo darme el lujo de prescribir lo que a mí se me ocurra, porque algunas cosas pueden estar contraindicadas o puede haber un límite en la dosificación que yo tengo que respetar. También les quiero informar que algunos pacientes, lamentablemente, con falla renal, por diabetes, van a evolucionar hasta requerimientos dialíticos, y a esto se le llama enfermedad renal terminal. No terminal porque se vayan a morir en seis meses, como nuestro criterio habitual en paliativos. Un enfermo renal terminal es el que requiere algún procedimiento dialítico, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y si se le maneja bien, puede vivir por años. Entonces, no es estrictamente igual el concepto de nefrología que de cuidados paliativos. Pero un paciente que tiene ya una falla renal importante, que lo lleva a requerimientos dialíticos, tiene además otros problemas. Para ese momento de su evolución, puede tener calcifilaxis, fibrosis nefrogénica esclerosante, o incluso puede tener dolor relacionado con la diálisis. Y un significativo número de pacientes tiene dolor neuropático. Esto es interesante, ¿no? Porque claro que puede tener neuropatía diabética, pero muchos de ellos ya los amputaron. Qué pena, pero así es. Entonces, puede que también tengan dolor de miembro fantasma. Y como también son diabéticos y tienen riesgo de síndromes de atrapamiento, podrían tener síndrome de túnel del carpo. Por poner un ejemplo, Entonces, el paciente tiene neuropatía diabética, pero tiene más cosas. Neuropatía diabética, dolor por amputación, y neuropatía por atrapamiento. Y todo gracias a la diabetes mellitus. Entonces, claro que puede ser un paciente complejo. Muchos de estos pacientes se refiere que tienen más dolor y discapacidad que otras enfermedades que también son crónicas y desgastantes. En pacientes sometidos a hemodiálisis, entre el 37 y el 50% tiene dolor crónico, y el 82% de ellos lo reporta como moderado o severo. Y como dice Tracy, estos síntomas son infratratados incluso al final de la vida. Ayer, durante el curso de opioides, les presenté un caso más o menos de este estilo. Una persona que estaba totalmente desencantada de la medicina moderna porque decía, yo estoy en hemodiálisis, he tenido dolor por tantos años que ya ni lo recuerdo, y no hay un médico que sea capaz de controlarme el dolor. Porque todos tenían miedo de prescribirle fármacos debido a que está en hemodiálisis. Pero claro que hay margen de maniobra. Quiero presentarles, estos son los fármacos que utilizamos y en general estas son las dosis máximas que se recomiendan en caso de que tenga falla renal el paciente. Esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier IPP. Básicamente lo comento porque sí hay que seguir las reglas. Pregabalina, hay que ajustar la dosis según la tasa de filtración. ¿Cómo obtengo la tasa de filtración? Doctores, consíganse una aplicación en su teléfono donde por 5 módicos dólares les mandan 200 fórmulas de las cuales uno usa 2. Pero ahí pueden ustedes calcular tasa de filtración. Meten la edad del paciente, cuánto pesa, si es hombre o mujer, y les piden creatinina. Sí necesitan creatinina, pero tienen que corregir la creatinina. Es una fórmula para personalizar la función renal. Una vez que lo hacen, tienen la tasa de filtración. Y se acabó. No necesitan más datos. En función de la tasa de filtración, si está arriba de 60 mililitros minuto, es un riñón que consideramos normal. Si está por debajo, ya según cómo salga, tienen que ajustar. Por ejemplo, si saliera en 45 mililitros minuto, pues está entre 30 y 60. Entonces, la dosis máxima de pregabalina por día que yo puedo dar son 300 miligramos dividida en 2 o 3 tomas. Cuando que en un riñón normal, pues yo podría llegar hasta 600. Aquí ya no, porque ya no está normal la función renal. Lo mismo en el caso de gabapentina. Voy a usar el mismo paciente, 45 mililitros minuto. Hay un máximo de 700 miligramos día, pero para las presentaciones que tenemos en México, pues sería 600 miligramos día. Y en el caso de los antidepresivos, tomen en cuenta que la mitriptilina y la imipramina no requieren ajuste de dosis. Lo que sí recomienda es un inicio gradual. Qué sorpresa, ¿no? Que a pesar de tener un perfil de efectos secundarios tan importante, no requieren ajuste de dosis en falla renal. Pero sí, cuidado, ajuste gradual. Ven la faxina. Se puede administrar también, lo que sí hay que disminuir la dosis, según qué tan mal esté la tasa de filtración. Otra vez, si estuviéramos por aquí en 45 mililitros minuto, recomiendan disminuir entre 25 y 50%. Y duloxetina, pues mala noticia, porque si está por debajo de 30 mililitros minuto, ya está contraindicada. En nuestro paciente, hipotético de 45 mililitros minuto, se podría, pero con precaución. Entonces, hay reglas para poder prescribir o no medicamentos en neuropatía diabética cuando haya una falla renal que ya esté documentada. Para terminar, como ustedes pueden ver, hay muchas novedades en el campo de neuropatía diabética y seguramente va a haber más. Había una gran expectativa por estos medicamentos basados en el mecanismo y no se cumplió la expectativa. Y sin embargo, lo que sí sabemos ahora es que no podemos, no deberíamos retrasar el manejo del dolor pensando, una vez que se controle, entonces va a estar mejor. Es que pueden pasar 15 años para que eso suceda y a veces no va a ocurrir. Repito, estoy hablando de diabéticos tipo 2. En diabéticos tipo 1, el control metabólico sí puede cambiar el destino clínico de esta persona. En diabéticos tipo 2, el grupo de seguimiento a 15 años demostró que durante los primeros 10 no hay ningún cambio desde el punto de vista de control o evolución del dolor. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que tienen neuropatía diabética dolorosa? Seleccionen el medicamento que pueda adecuarse mejor al perfil del paciente, pero sobre todo recuerden esto, el paciente, y lo hemos visto durante todo el día de hoy, es una persona realmente individual, tiene su circunstancia, tiene sus creencias sobre el dolor, su expectativa, el efecto placebo, el efecto nocebo que también puede ocurrir desde nuestra intervención clínica o con los medicamentos que prescribimos, la gente con dolor crónico y que además tiene muchas otras comorbilidades, muchas veces está hipervigilante, está muy atenta al dolor y muy distraído del resto de su vida, y desde luego que el daño periférico y la sensibilización central existen y ocurren, pero algo que dice Smith y que es muy importante es, todos tenemos un sistema nervioso central que puede tener sus cambios, neurodegenerativos, plasticidad adaptativa, maladaptativa, todo esto lo tenemos todos y se llama modulación o ciceptiva, pero esto, esto es individual, es la experiencia dolorosa, dos pacientes con idénticas enfermedades lo pueden vivir muy distinto, unos lo afrontan bien, tienen recursos y salen adelante y para otros es el final de su vida, es una catástrofe y no pueden salir de ese bache, por lo tanto, nuestra labor no es únicamente hacer buen diagnóstico y tratar de dar la mejor terapia farmacológica disponible, es entender el contexto completo de esta persona que además tiene un curso crónico y que además tiene muchas pérdidas funcionales a lo largo de la vida. Con esto termino, les quiero agradecer mucho su atención.